Noticia de última hora, Ortega Cano le da la noche vieja a Ana María Aldón y su hija con Gloria Camila. Ayer en el programa Fiesta Último Programa del año 22, Ortega Cano mandó unos audios a Aurelio Manzano donde prácticamente le decía que como siguiese hablando de él, Ana María Aldón se iba a tener que enfrentar a procesos judiciales porque estaba ya harto y hasta las narices de que pusiese verde a su familia. Ana María abandonó el plató y posteriormente se enfrentó con Aurelio Manzano y Beatriz Cortázar, entre otras cosas porque criticaban un poco que se hiciese la víctima respecto a que se iba a pasar solas las navidades, que daba la impresión de que José Ortega Cano le había quitado a su hijo y además a Ana María Aldón se le escapó un comentario que yo personalmente creo que iba sin malicia sobre que Ortega Cano llamaba mucho o le cogía el teléfono a Aurelio Manzano. Este último creyó que había alguna insinuación de otro tipo en ese sentido y se armó la Mundial. Nochevieja de Ortega Cano y Gloria Camila en Sevilla, ¿con quién? Lo vais a flipar. Aquí los tenemos, lo ha compartido Gloria Camila, estaba José Ortega Cano, pero fijaos quién más. Vamos a verlos. Gloria con José Antonio y Gloria Moedano. Y sus hijas, por supuesto, aquí está Rocío. Feliz día, feliz vida. Bueno, bueno, bueno. Os podéis imaginar aquí con Marina, la asistenta. Vamos, que si pensaban a María Aldón que se iba a quedar quieto, Ortega Cano desde luego en este caso le ha dado un guantazo increíble. Ojo, ¿cómo se ve a Ortega Cano en las imágenes? Que se le ve feliz, se le ve contento. Bueno, se le ve con una sonrisa que hace un año no la tenía. A él le ha sentado muy bien la separación, pero a Ana María Aldón no tanto. Mi opinión, que el drama va a seguir. Ya veremos si toma acciones Ortega Cano o no, pero desde luego la cosa está que arde. Ana María Aldón ahora ya sabe que a ver qué habla de la familia, de sus hermanas, de la propia Gloria Camila, porque, bueno, pues se pueden enfrentar a una demanda judicial, tanto ella como su hija, que también tiene la lengua larga. ¿Qué opináis? Dejarlo en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario. Gracias por estar ahí.